Hola bebas, que tal como están? En esta ocasión les traigo unas ricas quesadillas con verdura están hechas en tortillas de maíz, miren así es como quedan, están deliciosas si quieres saber la receta, quédate a ver el video esto es lo que vamos a utilizar para nuestras quesadillas con verdura queso, cualquier queso para derretir, en esta ocasión estoy utilizando el queso Monterrey Jack con trocitos de chile jalapeño, puedes usar el morzarella a mi en lo personal no me gusta mucho el morzarella para las quesadillas ya que se sale mucho de las tortillas vamos a utilizar tortillas de maíz, un poco de sal, aceite el necesario unas toallitas de papel para poder embarrar nuestro comal con aceite vamos a utilizar tomate en rebanadas, así miren, muy muy delgadas también cebolla y chile güerito puedes utilizar chile jalapeño, chile serrano del chile que a ti te guste fresco este es el chile güerito y bueno, comenzamos bien, comenzaremos por ponerle queso a nuestra tortilla de maíz no le vamos a poner una cantidad grande porque todavía le vamos a poner un poquito más encima vamos a ponerle así más o menos vamos a poner unas rebanadas de tomate unos aritos de cebolla esto es a tu gusto que tanto te guste la cebolla también vamos a poner unas rebanadas del chile de tu preferencia vamos a poner poquita sal y vamos a poner un poco más de queso esto es muy 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 fácil vamos a poner bien el queso vamos a poner la otra tortilla y la vamos a llevar al comal aquí tenemos ya nuestro comal calentándose vamos a tomar vamos a tomar un poco de aceite vamos a sumergir la servilleta en el aceite y vamos a hacer esto va a empezar a salir humo les cuento que esto va a hacer bastante humo y vamos a poner nuestra quesadilla con la misma servilleta vamos a poner un poquito más de aceite en la parte de arriba de la tortilla así van quedando nuestras quesadillas ustedes pueden darle el dorado que ustedes quieran en esta ocasión os voy a dorar un poco más y vamos a poner un poco más así es como quedan nuestras quesadillas con verdura las voy a acompañar con unos poquitos de frijoles y miren esto eso está delicioso espero que les haya gustado la receta y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!